Ella me tiene hablando Spanglish, hablando Spanglish Baby, don't you understand me, no, no, no Eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Ella me tiene hablando Spanglish Baby, don't you understand me You know what I'm saying Ey, eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Ella tiene un cuerpo fenomenal Si no es ropa de diseñador, no se pone na' Baby, for real, tú me pones mal Pa' su cumpleaños, va a comprarle un out de mar Pa' que tenga un happy birthday Pa' palme en el Manhattan y en Isla Verde Si la ven llegar conmigo, ellos se muerden Ey, when we fucking say my real name Yo soy un player, baby, como Hugh Hefner Si no hace rico, puede que de ti me adueñe Cuando se queda conmigo, ella no duerme Está a punto de ganarse el Birkin' Back Hermes You are a bad girl, I can see it in your eyes Always in my mind, baby, tell me why Tengo el creepy view when I get high Pull up with your friends Because I'm on my way with J.I. Ay, ella me tiene hablando Spanglish Ey, baby, don't you understand me Ey, eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes y andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me She got a nigga speakin' Spanish I'll make you learn a different language Uh, uh, uh I don't wanna leave you stranded Sense late the way I feel just so you understand it Uh, uh, uh Don't don't say it, you get it What you want, you gon' get it Nobody gon' fuck you better, you know that I can tell when you fed up Need someone to keep your head up I know you don't wanna let her Don't hold back, no Know you hate it Assuming I'm doin' something I'm not Is always your favorite, alright You know I hate it People in your movements You always assume what you be doin' It's alright Cara de niño, arma de hombre Cara de niño, arma de hombre Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh, oh Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh, oh, oh Ay, ella me tiene hablando spanglish Ey, baby, don't you understand me Ey, eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes y andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Oh, 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 oh Ella me tiene hablando spanglish Oh, 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 oh Baby, don't you wanna stand me Oh, 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 oh Gracias.